El eje simetría es igual a x, es x igual a menos b sobre 2a Pero saquemos los valores, ¿quién es a? A vale 1, guardémoslo en a ¿Quién es b? 4 Y ya que lo guardamos, el c no es necesario porque la fórmula nos lleva a c Entonces hacemos en la carta menos b sobre 2a Y eso me da el eje simetría que es x igual a menos 2 Por lo tanto la opción b va a ser la opción correcta